La policía y el Ministerio Público desmantelaron un laboratorio improvisado donde fabricaban medicamentos falsos en la carretera Peña. Esto en el municipio de Licea Almedio, en Santiago. En dicho laboratorio improvisado, en el que fabricaban diferentes tipos de medicamentos falsos, ocuparon varias cubetas y cajas de cartón repletas de pastillas que serían comercializadas, así como maquinarias para la elaboración de los fármacos, por cuyo delito apresaron a dos hombres. Los detenidos fueron identificados como Winston Montero Méndez, de 42 años, y Salomón Yuvanex Cruz Tejada, alias El Gordo, de 26 años, quienes son investigados por las autoridades. Por el caso, las autoridades informaron, activan la localización de un tal El Grande, para apresarlo por presunta complicidad en este delito que atenta contra la salud de la ciudadanía.